Hola, bienvenidos a Lenguavid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los verbos frazales. Vamos a mirar un poco más profundo el tema, pero también más sencillamente. ¿Qué tenemos que saber de los verbos frazales? Miremos. Principalmente esto. Es una de las cosas que más confunden, porque vemos verbos compuestos con diferentes palabritas, que los acompañan y vemos que tienen diferentes significados. Eso nos confunde. Solamente es tener en cuenta que los verbos frazales se componen de esta manera. Puede ser un verbo más una preposición, un verbo más un adverbio o seguido de un adverbio, o de ambas cosas, un verbo seguido de un adverbio y una preposición. Bueno, ¿qué más? Tenemos que saber. Estos verbos también son llamados preposicionales, obviamente, por lo que les acabo de explicar, porque se componen de un verbo y una preposición. Y en algunos libros usted puede encontrar que se refieren a ellos, o hacemos referencia a ellos como verbos multipalabras, multi-word verbs. So, they are also called prepositional verbs or multi-word verbs. Pueden tener más de un significado, pero Most of the time, they translate into Spanish as one single word. Exacto. Aún cuando los verbos preposicionales normalmente tienen diferentes significados, con un verbo usted puede, verbo frazal usted puede decir una cosa u otra, ahora vamos a verlo. Bueno, esos significados normalmente son una sola palabra, es decir, por ejemplo, para el español, particularmente para el español, cuando los traducimos, se traducen en una sola palabra. Miren que yo estoy de pie. Vamos a dar una orden con un verbo frazal. Sit down. Sit down. Sentarse. ¿Cierto? Bueno. What do they do? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los verbos frazales? ¿Para qué los utilizamos? Lo utilizamos para reenforzar o alterar a otro verbo, para darle más significado o darle un significado específico. ¿Cómo lo usamos? Principalmente, miren, mostly informal. Principalmente lo utilizamos de manera informal. A nivel formal son muy pocos los verbos frazales que realmente utilizamos. Y por último, hay que tener en cuenta que los verbos frazales tienen cuatro estructuras o formas, cuatro tipos de combinaciones o de maneras, pues, de hacerse. Vamos a mirar cada una de estas estructuras en detalle. Ok, tenemos el primer caso entonces. Case number one. We have a verb followed by a preposition followed by an object. Verb, preposition, object. Verb, climbing. Preposition, up. Object, trees. Climbing up trees is not my thing. Trepar árboles, no es mi cosa, no me gusta, no me agrada. Subir un árbol, trepar un árbol. Miren, climb up, to climb up. Trepar, subir. Puede ser escalar también. Recuerden que al principio les decía que los verbos frazales pueden tener diferentes significados. Asociados, pero de significados. Si yo estoy diciendo que I'm climbing up a mountain, entonces ya no estoy trapando, sino escalando una montaña. Alright. Entonces tenemos el verbo, la preposición y el objeto. En este caso número uno, debemos tener en cuenta entonces que, lo que tenemos aquí es un verbo transitivo. Objeto, obviamente necesita un objeto, y la preposición debe ir entre el objeto y el verbo. Climbing up trees, climbing up trees. O como en este caso, turn off the TV, apaga el televisor. Una frase imperativa, hey, turn off the TV. Turn off the TV, verbo, preposición, objeto. Volvemos a lo mismo, esto es un verbo transitivo. Necesita un complemento. Eso ya lo vimos. Alright. Ok, miremos el caso número dos. Tenemos entonces, a verb, followed by an adverbial particle plus an object. Un verbo seguido de una partícula adverbial y un objeto. Seguimos viendo verbos transitivos. En este caso vamos a mirar un verbo transitivo que decimos que es separable. Verbo frasal transitivo, que es separable. Miremos. Podemos decir esta frase, my brother threw away the trash. Mi hermano tiró, arrojó, botó la basura. Threw away, to throw away, tirar, arrojar, botar. Algo. Verbo, partícula, adverbial. Sujeto. Tenemos un sustantivo. En este caso, como tenemos un sustantivo, y este verbo es separable, miremos lo que podemos hacer. My brother threw the trash away. Estamos diciendo exactamente lo mismo. My brother threw the trash away. Mi hermano tiró la basura. Hay situaciones o momentos en los cuales queremos o preferimos cambiar el sujeto, reemplazar al sujeto por una palabra más rápida. En lenguaje informal lo hacemos mucho. Especialmente cuando tu interlocutor y tú saben de qué están hablando. Entonces, en vez de decir the trash otra vez, simplemente lo reemplazamos con un pronombre. En el caso de the trash, es un sustantivo singular, lo reemplazaríamos con it. My brother threw it away. Threw it away. Lo tiró, la tiró, lo botó o la botó. Lo que sí debemos de tener en cuenta es, que en este tipo de situaciones, cuando queremos reemplazar al sustantivo por un pronombre, solamente podemos hacer esto. Es decir, el pronombre siempre debe quedar entre el verbo y la preposición. No podemos decir, my brother threw away it. Recuerden que eso lo vimos en la primera clase cuando estuvimos hablando de verbos frazales. Alright. Vuelvo y lo repito para que no se lo olvide. Los pronombres que reemplazan a sustantivos, en el caso de los verbos separables, nunca pueden ir después de el adverbio, la partícula adverbial o inclusive la preposición. Deben de ir en medio del verbo y la preposición, el adverbio. Ok. Caso número 3. We have a verb followed by an adverbial particle. Tenemos un verbo seguido de una partícula adverbial. En este caso, miren, después ya esto no sigue nada más. Que estamos indicando que vamos a utilizar un verbo intransitivo. No necesitan objetos. Ok. Miren, en nuestros casos, I need to sit down. I'm tired. I need to sit down. ¿Cierto? Estoy cansado, necesito sentarme. I need to sit down. Miren. Donde necesitamos más objetos. Verbo frazal. Verbo y un adverbio. O una partícula adverbial. Otro caso. My motorcycle broke down this morning. My motorcycle broke down this morning. Mi motocicleta se me dañó esta mañana. Y me tocó venirme a pie. Pero, ojo, esto no es un objeto. Una partícula adverbial de tiempo. This morning. So, broke down to break down. Es un verbo frazal intransitivo. Y por último tenemos esto. Please stand up. Por favor, incorpórese. Póngase de pie. Párese. Please stand up. Tampoco tenemos un objeto. Este es nuestro caso número 3. Un verbo seguido de una partícula adverbial. Así de sencillo. Lo utilizamos mucho. Miren, de manera imperativa. Get up. Go away. Todos esos son verbos intransitivos de esta clase. Partículas adverbiales. Ok, en nuestro cuarto caso tenemos lo más largo. Miren. Verbo. Más partícula adverbial. Más preposición. Más objeto. Ejemplo. Este nos ocurre mucho. I run out of time. To run, to run out of, run out of something. Es que se te acaba algo. Se te terminó algo. Se te acaba algo. So, si yo digo, I run out of time. Estoy diciendo, se me acabó el tiempo. No tengo que ir. Se me acabó el tiempo. I run out of time. I run out of money. Se me acabó la platica. No tengo money. No honey. No tengo dinero. I run out of money. Se me acabó el dinero. O, I run out of patience. Se me acabó la paciencia. I run out of patience. Obviamente lo puede decir a usted. Please, don't run out of patience with me. Por favor, no se le acabe la paciencia conmigo. Ustedes miren. Verbo. Ran. To run. Correr. Partícula adverbial. Out. Y la preposición. Off. Objeto. Time. Money. Patience. Aquí. Alguien hace algo malo. Se está enojado con alguien y le dice esta expresión. Es una expresión casi idiomática. Sin embargo, también está compuesta por un verbo frazal. You're not going to get away with it. No te vas a salir con la tuya. No te vas a escapar con eso. No, señor. You're not going to get away with it. Entonces, miremos. Verbo. Partícula adverbial. Preposición. Y objeto. Sí, aquí tenemos otra composición. Pero, esa es la que estamos mirando. You're not going to get away with it. O usted puede decir, I am going to get away with it. Me voy a salir con la mía. All right. Miren. No es tan complicado. Realmente, cuando estamos mirando estos verbos, cuando los queremos usar, los verbos frazales, mi recomendación siempre es que vamos analizando los que más utilizamos. Los que más, los más comunes. Normalmente los estamos usando todo el tiempo y ni siquiera nos percatamos de ellos. No necesitamos estar conscientes de que, oh, y eso es un verbo frazal. No, realmente, en el uso, los vas. Mire lo que decía yo ahora, por ejemplo. Sit down. Please sit down. Get up. Levántese. Ese tipo de verbos los usamos mucho. Váyalos conociendo. Váyalos analizando. Empiece a usarlos. Todo lo que usted vaya viendo y vaya aprendiendo, debe de ponerlo en práctica. De nada sirve aprender las cosas si no las ponemos en práctica. Es la mejor manera de aprender, usar lo que sabemos, poner en práctica todo. Sea que lo escribamos, sea que lo usemos hablando, sea que lo estemos escuchando constantemente, lo importante es ponerlo en práctica. Y no te olvides, esto es LinguaVid, un open door to the world. See you in my next video. Bye.